Un día más a solas pensando otra vez en él Y es que te has dado cuenta que has perdido un gran amor Por otro que ha comprado tu sonrisa con fantasía y con vanidad ¿Para qué sirve si tu alma va así? Se quedará en soledad Lloras porque notas que la vida te ha dejado un mal sabor Lloras y desanglas y heridas por tu mala decisión Lloras, 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 pero el amor se va Lloras, 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 pero el amor se va ¿Dónde está tu sonrisa y tus amigos de verdad? Y aquel domar que un día compro toda tu divina Comprende que hay una gran diferencia Que en el amor resiste posición No eres un objeto que se compra para ganar tu corazón Lloras porque notas que la vida te ha dejado un mal sabor Lloras y desanglas y desanglas y heridas por tu mala decisión Lloras, lloras, pero el amor se va Lloras, 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 pero el amor se va Deja que te envuelva la magia de tu anes Yo siempre estudio Magic Sound Lloras, 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 pero el amor se va Lloras porque notas que la vida te ha dejado un mal sabor Lloras, 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 pero el amor se va Lloras, 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 pero el amor se va Lloras, 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 pero el amor se va Lloras, lloras, lloras Lloras, lloras, lloras Lloras, 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 ll